...están entrevistados sentados aquí. Los dos proyectos de ley que se han votado la semana pasada en el Senado, el de la Ley de Medios y el de financiación de los partidos políticos, han contado con Cabildo Abierto como un actor principalísimo en el proyecto de Ley de Medios. Cabildo incluyó un artículo que ha sido cuestionado por otros partidos de la coalición, por también la Institución Nacional de Derechos Humanos y varios actores importantes del quehacer nacional. Y en el proyecto de financiación de partidos políticos, Cabildo incluyó, no incluyó, votó con el Frente Amplio un controvertido sistema de publicidad gratuita en los canales de televisión al cual se oponía el Partido Nacional. Para hablar de estos temas recibimos a Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenido. Bueno, ¿cómo evalúa esta actitud que ha tenido Cabildo Abierto en estas dos leyes? Empecemos por la primera, por la Ley de Medios, donde incluyeron un artículo que, bueno, ha levantado mucha polvareda, que dice algo así como que todos los programas... A ver, quiere leerlo, sí. El artículo tiene, yo diría que tres partes, ¿no? Una primera que dice, los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Y yo, honestamente, les tengo que decir que encuentro que es hasta un deber ético del periodismo, debe estar incluido en algún manual de ética periodística. Pero, ¿por qué incluirlo en la ley? Que la labor periodística debe realizarse en esos términos. Pero no es lo único que dice, dice más. Sí, dice más, dice más. En segundo término dice, los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria y rigurosa, plural y equilibrada. Bueno, podríamos dejarla ahí, la lectura, ¿no? No, pero luego dice que cada programa también tiene que cumplir con todo eso. Bueno, sí, podríamos avanzar, pero yo creo que en términos generales el sentido es claro, que los medios tienen la obligación de que su programación sea imparcial, seria y rigurosa. Yo le voy a ser franco. Yo estoy muy vinculado a la República Argentina, mi madre era argentina, yo tengo familia, tengo particular cariño por la República Argentina, que recibió a mi abuelo cuando emigró de España y ahí hizo su familia, pero en la Argentina sucede algo que yo considero muy nocivo y es que los medios de comunicación están incuestionablemente al servicio de una tendencia o de otra tendencia. Esa forma de periodismo en la que tienen responsabilidad los periodistas, pero también los medios, ha causado un enorme daño en la política argentina, donde tenemos la famosa grieta, donde hasta las relaciones interpersonales entre los políticos son difíciles. Yo le puedo asegurar que aquí en el Parlamento debatimos duramente, pero en general se hace con respeto y fuera de sesión el trato es un trato correcto, cuando no cordial y hasta amistoso, les diría, con personas que tenemos distintas tendencias políticas. El periodismo tiene en la sociedad moderna un papel importantísimo. El periodismo de alguna forma ilustra a la gente sobre lo que está sucediendo y nosotros lo único que pretendemos es que no se genere en el Uruguay una grieta y que la gente tiene derecho a recibir una información imparcial y rigurosa y los medios tienen la obligación de hacerlo y eso es muy bueno para la sociedad. Yo coincido en todo lo que dijo con Argentina, de principio a fin, desde el cariño por la Argentina hasta el diagnóstico de la grieta y del rol que los medios jugaron en la grieta y de lo poco constructivo o también poco interesante, que es recibir el menú actual de los medios argentinos, que uno los empieza a escuchar y ya enseguida sabe de cuál de los dos lados están y qué van a decir, porque en definitiva uno no se puede anticipar a lo que van a decir, pero la ley es para Uruguay, esa ley, donde nosotros no hacemos eso. Bueno, precisamente no lo hacen y debemos prevenir de que se haga. También le digo que si bien no se hace, y yo excluyo a desayunos informales, yo soy, yo les he confesado, ha sido espectador y oyente de la audición, me interesa ver a cuatro periodistas que sin duda no comulgan con las ideas de Cabildo Abierto en términos generales, aunque pienso que alguna coincidencia en algún aspecto debemos tener, como aspiramos a atarrarla con todos los compatriotos. Yo le acabo de marcar una. Todo lo que dijo sobre Argentina, se lo firmo. Exacto, bueno, y uno sabe que son periodistas incisivos que van a ponerlo contra las cuerdas al entrevistado, me parece muy bien, pero uno no duda de que es imparcial, serio y rigurosa la forma en que los periodistas de desayunos informales y el medio que lo permite, porque en definitiva ustedes son empleados de este medio, pero me parece bueno porque también es cierto que hay, y yo le diría que hay algún otro canal, no lo voy a mencionar, donde hay un programa que tiene hasta un título mentiroso porque se supone que están presentes todas las opiniones políticas y sin embargo a Cabildo Abierto no se le ha invitado nunca o quizás se le invitó en una sola oportunidad. Entonces cuando uno ve esas cosas dice, bueno, vamos a prevenir, porque además esto no lo inventamos nosotros, esto está vigente en Italia, es la par condicio que se aprobó en Italia para evitar que Berlusconi pudiera manipular la información pública en su beneficio, siendo que tenía casi el monopolio de la televisión. Lo que pasa es que yo entiendo la explicación, pero el artículo es impracticable, porque el artículo es una expresión de deseo, pero después marca que en todos los programas tiene que haber necesariamente el espacio para que cada sector o cada integrante de los partidos políticos, de las distintas opiniones, tengan exactamente el mismo tratamiento, el mismo lugar, en fin. Eso en los hechos... Perdón, perdón, me parece que no es así. A ver, como... Los partidos políticos, sí, los partidos políticos, es el final del artículo, a ver, dicen, quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas, públicas y privadas, sindicatos, etcétera, 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 ¿no? O sea, este... Claro, pero los hechos, lo que indica es, todos los programas tienen que tener, la representación de cada voz que piense u opine de determinada manera, esos los hechos suceden en general, siempre se hace, pero además sería imposible, porque cómo se hace para que cada idea o cada cosa que se debata tenga la representación exacta de cada una de las personas que quiera opinar sobre eso. Bueno, yo pienso que toda norma tiene que tener una razonabilidad, ¿no? Yo creo que no vamos a medirlo con el centímetro a ver cuántos segundos, pero tiene que haber una cierta razonabilidad en la distribución de los espacios y además las opiniones de los periodistas, sobre todo, tienen que ser veraces. Vivimos en el mundo de la fake news. Yo creo que los primeros interesados en que esto suceda son los propios periodistas que deben tener interés, no dudo que lo tienen, en prestigiar su profesión. Pero habrá visto que los periodistas en general no hay acuerdo con este artículo, todo lo contrario. Sí, bueno... Hay como una limitación en la libertad de expresión, por ejemplo. También es cierto que lo que propone Cabildo Abierto se pone un poco en la picota ya de principio, se lo mira con sospecha. No, no lo llevo a ese plano porque en realidad no es el caso en esta entrevista. Lo que yo veo es que entiendo la buena intención que usted esgrime, pero mañana hay otro, porque usted dice que tiene que ser aplicado con razonabilidad, está bien, pero mañana viene un presidente que no tenga mucha razonabilidad, que nos puede pasar porque nadie está vacunado contra eso, y dice, miren, hoy en Desayunos Informales vino Pablo Adala y después vino Domenech. O sea, un menú totalmente favorable a la coalición de gobierno, no vino nadie del Frente Amplio, así que vamos a cerrar Desayunos Informales porque realmente violó la ley, vamos a castigarlo, violó la ley. Este programa hoy se emitió dos horas y vino un representante del Partido Nacional y uno de Cabildo Abierto y no vino nadie de las ideas de izquierda. Y me dicen en producción, y la tercera nota es sobre el documental de Jorge Valle. Así que, menú completo. Nosotros nos cuidamos mucho de eso en el devenir del programa. Si tratamos de que estén todas las ideas, que estén balanceadas a lo largo del mes, a lo largo del... Bueno, usted sabe, usted ha venido mucho y vienen todos los demás también. Pero con mala intención ese artículo puede ser llevado a que por el programa de hoy alguien nos ponga una penalidad o alguien nos cierre o alguien... A ver, Cor, mire, yo fui abogado y escribano durante 40 años y le aseguro que ninguna ley, ningún contrato, no hay ninguna norma de carácter jurídico que resista la mala intención. O sea, si tenemos un golpe de Estado, obviamente que la letra de la Constitución y de la ley son letra muerta. Así que, en ese sentido, yo creo que si actuamos de manera razonable, equilibrada, justa, programas como desayunos informales no están corriendo ningún peligro. Lo que estamos haciendo es diciendo, actúen como desayunos informales, lleven a todas las opiniones, pongan a los entrevistados contra las cuerdas a ver a qué extremo pueden fundamentar su opinión. Eso me parece correcto. Pero es una injerencia, pero en realidad es una injerencia sobre el trabajo periodístico, incluso sobre los medios de comunicación, decirles cómo tienen que hacer las cosas. Bueno, yo les voy a decir una cosa, no hay derechos ilimitados. Todos los derechos están ordenados al bien común. Mire, yo me acuerdo que cuando nosotros presentamos nuestro proyecto de ley sobre forestación, la Federación Rural y la Asociación Rural argumentaron que uno con su propiedad puede hacer lo que quiere y esto es una limitación al derecho de propiedad y esto no corresponde. Bueno, pero resulta que ahora vino Minerva, pretende comprar tres establecimientos de Marfri, concentrar un 45 o un 50% de la faena y los mismos que hablaban del derecho de propiedad ilimitada ahora quieren limitar o apoyan la limitación del derecho de Minerva de hacer lo que se le ocurra de Marfri, de venderle a quien se le ocurra su frigorífico. ¿Por qué? Y es legítimo. Es legítimo lo que hizo esta oficina que depende del Ministerio de Cultura de defensa de la competencia. Es legítimo porque el derecho de propiedad tiene limitaciones y tiene que estar ordenado al bien común. Yo no puedo hacer con la tierra lo que se me ocurra. Yo no puedo arar la embajada y erosionarla. Porque hoy soy propietario de la tierra, pero la vida es finita y las futuras generaciones tienen derecho a que esa tierra siga produciendo como lo hizo hasta ahora. Ahora uno agarra el semanario de la mañana y no es equilibrado. Es decir, le da más preponderancia a las ideas de Cabildo Abierto. Tiene un espacio para ideas de otro tipo. Ah, bueno. Porque yo le puedo mostrar el último ejemplar que hay artículos, por ejemplo, de Guido Machado, o entrevistas a Guido Machado Brum, por ejemplo, que no tiene ninguna simpatía por Cabildo Abierto. Claro, pero hay una preponderancia de Cabildo, después habrá otras y algunas casi que no aparecerán. Supongo que, por ejemplo, artículos que promuevan el comunismo no deben aparecer, por ejemplo. Y está bien, porque es la mañana, tiene su línea editorial, habrá gente que lo comprará, gente que no, le gustará más, menos. ¿Y por qué si la mañana se puede tener esos derechos, un programa de radio o de televisión no puede tener el mismo derecho? Bueno, yo le diría primero respecto a la mañana, no me corresponde a mí porque yo no soy vocero de la mañana, pero sí soy asiduo lector e incluso en este último número escribí un artículo sobre el tema que acabo de exponer. Yo la verdad que ahí discrepo, creo que hay un relativo equilibrio de opiniones y se reciben opiniones que contradicen las opiniones de Cabildo Abierto, incluso las mías personalmente. Pero yo le digo que no podemos hacer un periodismo formalmente objetivo y sustancialmente dirigido a desvirtuar la verdad, la objetividad y yo diría la veracidad de las noticias. Yo creo que esto defiende el buen periodismo. Le soy franco, creo que defiende el buen periodismo que en términos generales yo creo que es una característica del Uruguay, porque no solo en este programa hay buen periodismo. No voy a mencionar otros canales de la competencia. Por eso nos resulta innecesario por completo un artículo de estas características en general. Incluso, pero incluso, no solo nosotros que estamos directamente involucrados, sino en la propia coalición, se advierte que se votó este artículo solamente para que la ley saliera. O sea, nadie lo defiende. Yo no estuve presente por razones que ustedes conocen. Pero, bueno, me parece raro que se vote una norma que ahora se dice merece tanta discrepancia. Es lo que nos han explicado acá. Y yo la verdad que la leo y me parece absolutamente inocua. No, al contrario, me parece que reivindica principios que hacen al buen periodismo y que hacen a una sociedad donde se puedan expresar libremente las ideas sin ningún tipo de condicionamiento. Pasemos a la financiación de partidos políticos, que es el otro. El otro. Pasemos a otro punto porque no estamos de acuerdo. No, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Está bien. Me parece bien. Tampoco es el sentido del programa ponernos de acuerdo. No, claro. No ponemos de acuerdo con nadie, pero el sentido es que usted explique. Y creo que ha quedado claro cuál es su punto de vista. El otro punto en el cual Cabildo ha sorprendido, o no tanto a algunos, es que votó con el Frente Amplio en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Los artículos que estaban en cuestión, porque había consenso general en el cuerpo general de la ley y había acuerdo político entre todos los actores, entre todos los partidos, pero estaban en cuestión qué hacer con la publicidad electoral gratuita. y ahí Cabildo votó con el Frente, que, bueno, justamente, que sea gratuita, porque el Partido Nacional quería que el Estado le retribuyera a los canales por esos minutos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, mire, primero, también tengo que decir que los partidos tradicionales votaron con el Frente Amplio las últimas disposiciones... La que beneficia a las listas que son encalzadas por mujeres. Y a las candidatas mujeres, ¿no? Eso Cabildo se opone. A iniciativa del Frente Amplio. Las votaron a iniciativa del Frente Amplio, ¿no? O sea que me parece que en el juego de la democracia, ponernos de acuerdo incluso con partidos o sectores que tienen una ideología distinta a la nuestra, es una cosa correcta también. El Frente Amplio votó al inicio de esta legislatura, con los partidos tradicionales, una ley que permitió la entrega de los aeropuertos a Unaquian. Y bueno, nadie lo objetó eso, ¿no? O sea, en definitiva nosotros votamos eso porque entendemos que primero que las ondas de televisión y de radio son ondas que pertenecen al Estado, ¿no? En estas épocas de transparencia, si querríamos ser absolutamente transparentes, tendríamos que reclamar que se efectuara una licitación o un concurso, ¿no? En que todos los interesados estuvieran en igualdad de condiciones para acceder a la titularidad de esos permisos. Y todos sabemos que en el Uruguay esos permisos se concedieron a determinados grupos económicos por afinidad política o por vaya a saber qué razones, y no fue en un procedimiento competitivo que se adjudicaron las ondas de radio y televisión. Las ondas son del Estado y es un verdadero privilegio que algunas personas sean titulares de esas ondas. Nosotros no lo estamos impugnando, no pretendemos ninguna reforma de eso, pero sí queremos asegurarnos que vamos a tener acceso en igualdad de condiciones a todos los partidos políticos a espacios que nos permitan exponer nuestras ideas. Ese es el objetivo, es tan sencillo como eso. ¿El aviso de Alberto Delgado los influyó? Porque usted fue muy duro con ese aviso, dijo que era... No, yo la verdad que es la prueba del 9, que hay grupos, hay partidos políticos que tienen una disponibilidad económica que no la tiene Cabildo abierto. En las elecciones anteriores prácticamente creo que hicimos muy poca o algún aviso perdido en la televisión porque no estábamos en condiciones económicas de hacerlo. Y creo que nuestras condiciones no han mejorado. Y creo que representamos un 11% de la población, aspiro a que representemos mucho más que eso. A pesar de las encuestas me adelanto porque me lo van a decir. Bueno, pero representamos un sector importante de la población que tiene derecho a escuchar nuestro mensaje, nuestras ideas, nuestras explicaciones en igualdad de condiciones con otros partidos o por lo menos en condiciones relativamente parecidas. Una de las cosas que conversábamos estos días con distintos senadores que pasaron por acá a hablar de este tema, era esto de los 20 minutos de tanda en horario central que muchos consideran que va a terminar siendo perjudicial porque posiblemente nadie se quede mirando la tanda durante 20 minutos. Entonces en realidad lo que se busca como un espacio de igualdad puede terminar siendo perjudicial para los propios interesados. Bueno, pero yo discrepo con ese razonamiento que me lo han hecho. El Uruguay es un país muy politizado. Yo creo que es un país donde la gente tiene mucho interés en escuchar los mensajes políticos. Yo creo que va a existir verdadero interés de la gente por conocer qué están planteando los partidos políticos. Porque tenemos problemas en la seguridad, problemas en la educación, problemas en la salud. Bueno, basta ir a cualquier asentamiento para ver cómo viven miles de compatriotas. Tenemos muchos problemas. A veces uno se sienta abrumado por la cantidad de problemas y dice, bueno, qué medios materiales y particularmente económicos dispongo para resolverlos. Bueno, qué ingenio estamos poniendo a los políticos para darle solución a toda esa gama de problemas que seguramente el Estado uruguayo no puede solucionar con una varita mágica de un día para el otro. Pero tenemos que enfrentarnos, dejarnos de hablar y hacer cosas concretamente. Pero 20 minutos de tanda y si la tanda son jingles y fotos de los candidatos recorriendo barrios o saludando niños o, bueno, puede ser totalmente insustancial y no sé si es un aporte a la democracia finalmente. Bueno, yo creo que la gente está cansada mucho del palabrerío, ¿no? Eso lo comparto. Es una responsabilidad de los partidos políticos. La democracia tiene un costo. Las elecciones salen caras. Bueno, pero no hay mejor medio para elegir los gobernantes y conducir un país. Por lo menos no se ha inventado nada mejor. Y este es un costo que va a tener la sociedad, ¿no? Y en parte yo creo que lo tienen que asumir los canales de televisión y las radioemisoras que tienen el privilegio de usufructuar de ondas que son del Estado, ¿no? Que son de la colectividad entera. Es una carga que tenemos como tantas otras al vivir en sociedad, ¿no? Hablando del financiamiento de los partidos, otro de los temas que está sobre la mesa son los controles, ¿no? Los controles para que el financiamiento sea más transparente y efectivamente pueda funcionar bien un tema que siempre está como... Siempre genera suspicacia. ¿Se va a poder efectivamente llevar adelante esos controles con los recursos que existen en la Corte Electoral y en el Tribunal de Cuentas? Yo creo que es evidente que hay que reforzar la capacidad de la Corte Electoral particularmente de efectuar esos controles, ¿no? Obviamente que en la primera ley de presupuestos se tienen que asignar fondos para que esos controles sean realmente efectivos porque la verdad que la ley es compleja, exige... Le exige a los propios partidos tener un andamiaje contable bastante complicado y... pero bueno, eso también obra... Es una carga que los partidos políticos deben asumir, tienen que asumir y la tenemos que asumir con gusto porque eso hace a la transparencia del ejercicio de la acción política. A la gente le despierta sospecha cuando ve candidatos que desembarcan haciendo gastos realmente llamativos, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde sale todo ese poder económico, no? Se lo preguntó porque evidentemente es importante el financiamiento, es importante que sea claro. El tema es que después efectivamente lo que se pone en la ley se pueda controlar y se puede cumplir. Claro, yo coincido totalmente con su apreciación. También tenemos que dotar a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas que puede colaborar con la Corte Electoral en ese tema. Hay que dotarla de los medios necesarios como para que esos controles sean efectivos. Y los propios partidos políticos ahí también van a tener una responsabilidad de armar un andamiaje, yo diría contable fundamentalmente, que permita cumplir con la ley. ¿Usted cree que hay fuerzas, no sé si llamarlo espurias, o ilegales, o fuerzas que no quedan claras y terminan influyendo decisivamente a través del financiamiento de los partidos? Bueno, yo no puedo sostener eso porque no tengo pruebas, ¿no? Pero yo creo que a la población en general le llama la atención cuando aparecen candidatos que hacen derroches de dinero. Manini lo ha sugerido, hablaba muchas veces de intereses inconfesables en los partidos, usaba esa frase. ¿Cuáles serían? ¿Vienen con el financiamiento de los partidos? Yo creo que tenemos que prevenir, en esta instancia concreta de la historia del Uruguay, que el narcotráfico pueda influir políticamente. Eso lo vemos en México, lo vemos en Colombia, en muchos países. Bueno, adoptemos las medidas necesarias para tratar de impedir que eso suceda. Bien, hoy es viernes 24 de mayo, vence el plazo para presentar las firmas por la deuda justa. ¿Finalmente no las van a presentar? Mire, no las vamos a presentar, es un tema, yo diría, estratégico. Nosotros vemos el alto porcentaje de descarte de firmas que está teniendo el plebiscito propuesto por el PIT-CNT. Hay algunos criterios de descarte que han trascendido que la verdad que no nos parecen compartibles, pero bueno, nosotros tampoco tenemos un representante en la Corte Electoral. ¿Le genera desconfianza que se descarten firmas válidas? No tenemos la posibilidad de que militantes nuestros intervengan en esas parejas que al parecer se hacen para validar o descartar firmas. Entonces queremos tener una cantidad de firmas suficientes como para poder soportar cualquier tipo de descarte, porque nosotros realmente consideramos que es imprescindible que el sistema político le dé una respuesta a esta situación de endeudamiento de la clase media y de los menos favorecidos de nuestra sociedad. Y por otro lado, yo le diría que también plebiscitar esto con la segunda vuelta tiene el peligro de que en la segunda vuelta no se ensobran listas. Entonces nos parece mejor que dejar esto para las elecciones departamentales en que sí nosotros con certeza vamos a estar presentes y podemos ensobrarlo con nuestras listas. Y tiene más tiempo para completar la firma. Y tenemos más tiempo para tener un margen de firmas que pueda soportar cualquier tipo de descarte. O sea que el plan es que sea con la elección municipal que viene, digamos. Exacto, esa es la idea. Tampoco era, o sea, había diferencias a nivel jurídico sobre si se podía hacer en el ballotage. O sea, tenía que resolverlo la Corte. Sí, bueno, es una de las dificultades, pero nosotros creemos que sí, que perfectamente se podría plebiscitar con el ballotage. Hay opiniones discordantes, pero nosotros encontramos que si nos atenemos al texto estricto de la Constitución, es una segunda elección, así que podría plebiscitarse. Pero son esas otras las razones por las que nosotros nos inclinamos por postergar esto para las departamentales. La participación de Cabildo Abierto, vuelvo al tema de inicio, la ley de financiamiento de los partidos, la ley de medios, en la cual claramente hubo diferencias de Cabildo con el, sobre todo con el principal partido de la coalición, que es el Partido Nacional. Bueno, yo creo que sí que está garantizada desde el momento que, si no estuviéramos en la coalición republicana, podría ganar el Frente Amplio, donde aún hoy hay diputados del Frente Amplio que defienden como una democracia el régimen cubano, cosa que nos parece absolutamente inaceptable. Mientras eso suceda, yo creo que lamentablemente el Frente Amplio, a pesar de sus 15 años de gobierno incuestionablemente democrático, está afectado por corrientes que avalan regímenes dictatoriales, y yo la verdad no querría ver a Cabildo Abierto alineado con partidos que tienen esa posición. ¿Es una posición monolítica en Cabildo o se discute? No, yo creo que por el momento no he escuchado ninguna opinión en contrario. Tenemos que cerrar una chiquitita, porque usted dijo que sentía mucha vergüenza, dolor y asco por lo que había pasado entre los chats, entre Iturralde y Penadez. ¿Qué cree que debería hacer el Partido Nacional? Mire, yo reiteradamente, y creo que fui el primero en hacerlo al inicio de esta legislatura, denuncié que en el Uruguay se había realizado una reforma del sistema penal dirigida a tener injerencia política en la justicia. La cátedra, todo el mundo se embaló con este sistema acusatorio y condenó al antiguo régimen inquisitorio. Lo cierto es que ahora hay un régimen que permite prácticamente la extorsión de las personas imputadas, porque o llega un arreglo o va con prisión domiciliaria o efectiva en algún establecimiento de reclusión. hasta tanto se dilucide en juicio oral y público. Entonces, por eso tenemos una altísima tasa de juicios abreviados, que son un acuerdo, o sea, tenemos una justicia penal negociada. Nunca esperé que el Partido Nacional tuviera responsabilidad en manipular la justicia. Yo milité hasta que se creó Cabildo Abierto, hasta que contribuía a la creación de Cabildo Abierto, al que yo bauticé, porque el nombre de Cabildo Abierto se lo puse yo, en el Partido Nacional. Tengo particular devoción por Aparicio Sarabia y por Luis Alberto Herrera y mucho respeto por Luis Ferrer Aldunate y por Manuel Oribe. Y recuerdo una vieja carta de Aparicio muchas veces mencionada. Se menciona claramente en la parte final, pero dice que Patria es el poder prestigiado por sus honradeces y la religión de sus instituciones no mancilladas. La verdad que con todo el afecto que yo le pueda tener al doctor Iturral, le tengo que reconocer que me desilusiona que el presidente del honorable directorio del Partido Nacional manipule o intente manipular a la justicia. Me parece algo inaceptable. Yo ejercí modestamente la abogacía y la abogacía durante varias décadas. Nunca se me ocurrió ir a hablar con un fiscal o con un juez para inducirlo ilegítimamente y por razones políticas a tener un determinado pronunciamiento. Eso es absolutamente inaceptable. Pero si está escuchando Iturralde, le diría, estoy seguro, Domenech, usted en la dictadura tuvo un cargo importante. No, yo fui simplemente abogado del Consejo de Educación Secundaria. No era ningún cargo importante. Bueno, pero ahí usted sabe que... Y era un abogado que integraba los cuadros, no estaba en un cargo de confianza. Nunca ocupé un cargo de confianza durante la dictadura. Pero le tocó intervenir en casos que se echaban directores de liceos, en fin, porque era justamente su rol. Pero no, no, cuidado, cuidado. En esa época, las destituciones por motivaciones políticas se efectuaron en Codicen de acuerdo a una ordenanza, creo que era la ordenanza número 5. Yo no participé en esos... Lo que sí participé en sumarios, donde se había afectado la laicidad. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, si hay una cosa que a mí me parece deleznable, utilizar la prevalencia que tiene un docente para tratar de influir políticamente en los alumnos. El proselitismo político, yo lo rechazo, me parece una cosa absolutamente deleznable a aprovecharnos de la inferioridad en que se encuentra un estudiante para que tenga que aceptar las ideas que políticamente yo sostengo. Pero en aquel contexto aquellos docentes no tenían la garantía. Perdón, y eso sucedía antes y sucede ahora. Y sucede ahora. Porque en múltiples ocasiones... No, yo tuve que decir tal cosa porque era lo que el profesor quería. ¿Usted no es una autocrítica? ¿Qué de las gestiones que hizo en aquel momento? No, no tengo ninguna... Yo no me arrepiento... La verdad que no tengo nada de que arrepentirme. Yo actué de acuerdo a lo que son mis convicciones. Entonces, informé en expedientes que no tenían una motivación política porque no era porque fueran de tal o cual partido o de tal o cual sector político, sino porque había un hecho concreto que podía ser de la falta de respeto a un director, al proselitismo político o a lo que fuere. Pero que quede claro que era un simple abogado en una jurídica donde había 10 o 12 abogados y que no interviene en ningún sumario político. Señor Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. Vamos a una tanda. Nuestro regreso vamos a estar...